Bienvenidos a Watching Earth Allí me está esperando, me está aguardando que vuelva allí Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Late y sigue latiendo, porque mi tierra vida le da Pero llegará el día, en que mi mano lo encontrará Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Una triste tormenta, te está azotando sin descansar Pero el sol de tus hijos, pronto la calma te hará alcanzar Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Nunca podré morirme Mi corazón no lo tengo aquí Allí me está esperando Me está aguardando Me está aguardando Que vuelva allí